Este es el siglo XXI, la Sociedad Dominicana de Psiquiatría muestra su preocupación por los hechos de suicidios registrados en el país. Muy buenos días tengan todos y todas. La Sociedad Dominicana de Psiquiatría filial del Colegio Médico Dominicano está convocando en la mañana de hoy a los medios de comunicación para dar a informar nuestra preocupación como sociedad con los problemas de la salud mental del pueblo dominicano. Entendemos que los suicidios, los feminicidios, el abuso de alcohol, el problema de la drogodependencia, el problema de la violencia social, los divorcios, la difusión familiar, la crisis moral que está viviendo la República Dominicana. Todos esos indicadores nos dicen que la sociedad dominicana está de psiquiatra. Está de psiquiatra porque estamos en el mes de marzo y apenas van 68 suicidios en la República Dominicana y unos 54 feminicidios y nos preocupa porque estamos viendo que más jóvenes, más personas en edad productiva están perdiendo la vida en este país, incluyendo hasta adolescentes y niños que han notado por el suicidio. Hoy sabemos que el suicidio es un problema de salud mental que tiene prevención y la sociedad dominicana de psiquiatría está poniendo a la disposición de los medios de comunicación, de las iglesias, de las universidades, del pueblo dominicano a su psiquiatra para hablar de estos temas, hacer psicoeducación, charlas, simposios y poder sensibilizar más lo que tiene que ver con los problemas de salud mental. Queremos hacer también un llamado a los medios de comunicación, escrito y televisado a que por favor no sigan publicando en sus medios las imágenes y los cuerpos de personas que se suicidan o de personas que han sido víctimas de feminicidio esas imágenes desgarradoras que las vemos a través de los medios de comunicación muchas personas que están siendo, que están cursando con alguna depresión que tiene algún problema de salud mental o de un conflicto de pareja puede a través de estas imágenes sentirse con la permisividad o buscar una salida como la que está viendo en los medios de comunicación. Por eso queremos que den la información, que es el deber de los medios pero no a mostrarles esas imágenes desgarradoras de una mujer o de un hombre que hace un suicidio en República Dominicana o un feminicidio. Entonces, esta sociedad dominicana de psiquiatría, preocupada por todos los problemas de salud mental que estamos hoy en día convocando en esta mañana a las ruedas de prensa para sensibilizar a los medios y llamar a los que tienen que ver a los actores que tienen que ver con las políticas públicas del país cómo vamos a disminuir los problemas de la incidencia de suicidio y de feminicidio en la República Dominicana. Doctor, usted dice que es un problema de salud, de suicidio. ¿Cuáles son más o menos partes de las recomendaciones de la sociedad desgarradoras para esas personas que se sienten como esa necesidad? Como la depresión es la primera causa de suicidio en cualquier país del mundo junto con el alcohol, la drogadependencia, los problemas afectivos y los problemas de desesperanza las crisis en las personas, estamos llamando a las personas y a las familias, a las parejas a todo el que tiene un problema de depresión, de problema de salud mental a que busque la ayuda de los psiquiatras. En la República Dominicana, en todos los hospitales provinciales, regionales existen los departamentos de salud mental que tienen psiquiatras, que tienen psicólogos a nivel privado, a nivel nacional hay psiquiatras. Es un llamado a la población a que se acostumbre, se sensibilice que existe el trabajador de la salud mental, que es quien trata esos problemas y esos son problemas que se pueden resolver. Muchos de los suicidios que hemos visto y que han pasado pueden prevenirse y pudieron evitarse. Es simplemente acudir donde el trabajador de la salud mental. Doctor, una pregunta también. Usted sabe que en los últimos días hemos tenido lo que es un problema con omega. ¿Considera usted que necesita ayuda psiquiátrica? Yo considero que el juez debió en ese momento de determinar la condición y de buscarle que buscara la ayuda. Doctor. Estamos en la nota de prensa del suicidio. También recomiendan que se ha aumentado la cobertura de psiquiatría a los pacientes por parte de las autoridades de salud y la área esa. Sí. Estamos diciendo esto porque usted sabe, es una preocupación que hemos sido recurrente, la Sociedad Dominicana de Psiquiatría. En República Dominicana, la ARS del Sistema Contributivo de Salud, le hemos demandado ampliar la cobertura a mayores dominicanos que tengan acceso del sistema contributivo y mayor acceso a los medicamentos en el área de la psiquiatría. Y hemos llamado también a Promese Cal, ¿verdad?, a que aumente los psicofármacos que se usan en psiquiatría, así como lo han hecho con la línea cardiovascular y la línea ginecológica, completar la línea de salud mental en psicofármaco, dado que Promese está distribuido a nivel nacional. Y como hay psiquiatras a nivel nacional y hay más gente más pobre que tienen problemas de salud mental y no tienen acceso a la compra de estos medicamentos, que entonces pudieran tener el acceso a través de Promese Cal. Es otro llamado que hemos hecho en numerables ocasiones. Doctor, se ha determinado que cuando usted hablaba de las imágenes desgarradoras, que llaman los medios a no publicar esas imágenes, se ha demostrado que estas imágenes han provocado que una persona que tenga depresiones, trate de buscar una salida fatal, así como estas imágenes desgarradoras. En todos los países del mundo se ha estudiado que hay personas que hacen modelos de influencia, así se llama, condicionamiento, producto de ver estas imágenes, ¿verdad? Y por eso es que estamos llamando, ya otros países han legislado, por ejemplo en Uruguay no se publican estas imágenes, en Costa Rica no se publican estas imágenes. Yo pienso que la República Dominicana, también la ley en República Dominicana contempla esto, pero no se está cumpliendo. Estamos llamando a que los medios den la información que tienen que darla, solamente pedirle que esas imágenes que son impactantes, desgarradoras, no presentarlas. Han sido estas las advertencias y sugerencias que hace el Colegio Dominicano de Psiquiatría para evitar que reduzcan los suicidios en el país. Para el siglo XXI, Jesús Camilo. ¡Gracias! ¡Gracias!